para este tutorial vamos a necesitar un lápiz de color para hacer las formas básicas un lápiz normal y una goma de borrar aunque podéis dibujar con lo que os dé la gana y primero vamos a empezar con la forma básica que tiene la cara del personaje que vamos a hacer un círculo aquí lo tenemos y tiene la cara bastante cuadrada la mandíbula bastante marcada entonces lo que haremos es aquí y haremos así una línea recta aquí otra aquí vale la mandíbula muy marcada ahora haremos una línea en vertical para ver dónde tiene hacia dónde mira su cara aquí y los ojos aquí están como veis ahí ya tenemos una guía de dónde estará mirando por la nariz por aquí los ojos por aquí etcétera vale las orejas no se verán por el pelo entonces no nos vamos a molestar en dibujar las voy a empezar por los ojos que vendrán aquí y los ojos tienen forma como como de no sé explicar pero lo haré así en grande para que lo veáis sí y aquí vale tenemos una línea otra línea otra línea y aquí y luego ya la pupila vale eso da miedo pero más bonito pero así será vale voy a proceder a dibujar el primer ojo primero voy a marcar un poquito el ojo uno que estará aquí y el otro estará vale y ahora lo voy a marcar como os he enseñado una línea hacia aquí y una hacia abajo y una hacia aquí luego el otro lado lo mismo una dos y tres líneas y luego y luego la hacia abajo y luego la hacia abajo y estará mirando como hacia arriba entonces haremos aquí y aquí lo mismo y aquí la parte B así y una parte blanquita aquí lo mismo la pupila y una parte blanquita ahora lo que haremos es la nariz que irá en medio de los ojos obviamente irá un poquito así aquí tiene una nariz que vendrá así y recta y para dibujar la nariz como veis lo he borrado porque estaba enorme vamos a dibujar una pequeña V vamos a dibujar una pequeña V y aquí viene la agujera de la nariz y aquí otra vez y aquí y aquí la boca ahora vendrá por aquí y podemos hacer como una línea aquí así la boca va desde el medio del ojo la comisura hasta el otro y luego hacemos la parte de arriba marcada y lo hacemos pequeñita como es un personaje masculino vale, aquí tenemos la boca el labio de arriba el de abajo simplemente hacemos una línea así de curvada aquí y aquí como dando a entender que tiene el otro labio pero no lo acentuamos mucho porque es un personaje masculino aquí hacemos una doble hago una una ruguita y aquí tiene también una marquita vale, entonces ya así hacemos y aquí dibujamos la parte esta que tenemos entre la boca y la nariz y vamos a dibujar la ceja que irá muy pegadita y hacemos como una curva y luego la parte de arriba así una ceja gruesa que es un personaje que tiene así como tipo duro entonces la ceja gruesa y la otra ceja lo mismo ahora vamos a marcar los pómulos aquí que tiene así un poquito aquí entrando como es un personaje muy fuerte y aquí el otro y ya tenemos la cara prácticamente y ahora nos falta el pelo que es lo que va a unir todo esto que por ahora puede ser cualquier personaje el primer mechón va a caer sobre el ojo entonces voy a empezar por el medio y va a venir por aquí y por aquí y luego va a tener un mechón por aquí uno que cae por aquí también aquí vendrá uno que nos va a tapar toda la ceja como he dicho anteriormente por aquí y de aquí saldrá otro mechóncito y de aquí ya pasamos hacia el otro lado los de aquí están curvados hacia acá ahora vamos a curvarlo hacia aquí va a venir hacia aquí para el mechón aquí y luego vamos a tener un mechón que le viene aquí sobre la cara está curvado así vale y ahora está muy raro porque solo tiene un flequillo pero ahora voy a poner la parte de arriba vale para dibujar el pelo la parte de arriba lo que hacemos es como un semicírculo por arriba y nos va a servir de aquí vale porque esto sería la calavera y el pelo como tiene volumen está por encima vale de nuestra de nuestro esqueleto entonces vendría por aquí cuanto volumen le queráis dar pues más altura también depende hacia dónde esté mirando el personaje en nuestro caso vale con esta altura está bien vale ahora antes de seguir dibujando el pelo voy a dibujar un poquito el cuello del personaje y como es un personaje muy musculoso cuando está en su forma de jimén en la el cuello va a empezar justo donde termina la mandíbula vale en personajes más delgaditos el cuello empezará por aquí veis pero en esa cara ese cuello no encaja porque quedaría muy delgadito empieza aquí porque es un cuello muy musculoso vale el cuello aquí y un cuello y el otro lado aquí solo para que lo tengamos de referencia para que me ayude a dibujar el pelo aquí tendrá un mechón y aquí tendremos otro mechón y aquí entra el pelo vale y aquí ya vendría el el hombro del personaje voy a dibujar el otro vale entonces aquí tenemos el pelo y ahora del otro lado aquí flotó más está flotando un poquito más lo que vamos a hacer es el cuello y todo lo demás ya tenemos la cara y el pelo del personaje lo siguiente que vamos a hacer es el cuello y todo lo demás ahora vamos a dibujar los hombros como aquí muy grande y por el otro lado lo mismo así con líneas rectas y detallaremos el cuello con algunas líneas más las líneas son los músculos que tiene como es tan fuerte aquí es el hueso más músculos y ahora dibujaremos la armadura que lleva el peto no sé cómo llamarlo y ahora tenemos que hacer las gemas que tiene tiene tres de cada lado dibujaremos simplemente un cuadrado y le daremos un poco de tres dimensiones ahora dibujamos la parte del símbolo que lleva que se va a ver en el dibujo y ya lo tenemos nos faltaría la espada que la tiene en la espalda entonces dibujamos esta parte del mango y ahora el mango con todos los detalles y la parte de arriba y aquí todo lo demás si queréis poder podéis poner el vídeo más lento para ver todos los detalles yo lo he hecho así un poquito más rápido para que el vídeo no quedara de 20 minutos de media hora si queréis un vídeo más explicativo si queréis que mis vídeos sean más más largos dejadme en los comentarios o si preferéis que lo haga así que haga unas partes más detalladas y otras no me lo decís también que me viene muy bien para saber cómo queréis cómo queréis que haga los vídeos vale ahora lo repasamos todo con rotulador o con lápiz y lo último que nos quedaría sería sombrear y lo último que nos quedaría sería sombrear darle un sombreado yo como lo estoy haciendo todo a lápiz lo daré con lápiz si queréis lo podéis pintar y luego pintáis por encima una vez más para darle al sombreado que voy a hacer ahora este sombreado será un sombreado duro no será difuminado vale entonces podemos dibujar una línea que nos guía por dónde va el sombreado y luego pintar todo como por ejemplo aquí y para sombrear si tenéis el lápiz muy afilado y vais a sombrear y hace eso podemos hacer mucho con el lápiz así y con el lápiz de lado lápiz no hay punta y entonces va a crear una superficie que va a ser mejor para sombrear entonces una vez lo tenemos y 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 espero que os haya gustado si os ha gustado recordar dejar un like suscribiros dejarme en los comentarios qué personaje queréis ver en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo dibujo y y y y y y y y